Música Hoy 26 de febrero la iglesia nos invita a recordar a San Alejandro, patriarca de Alejandría, un obispo con mucha sabiduría, el cual fue elegido para la sede Alejandrina como sucesor de San Pedro y rechazó la nefasta herejía de su presbítero Arrio, que se había apartado de la comunión de la iglesia. Él, junto a 318 padres, participó en el concilio de Nicaea en el año 326. Alejandro, patriarca de Alejandría, nació en el año 250 y se identificó pronto con sus ricas cualidades que adornaban su alma. Su trabajo pastoral, muy cercano a su pueblo, un hombre dedicado a la oración y siempre en defensa de la fe. Su doctrina se enfrentó enseguida en contra de un hereje que sale a menudo en estos primeros años del cristianismo, Arrio. Fui Alejandro el primero que se dio cuenta de los errores que escribía y predicaba este señor, Arrio, en contra de Jesucristo, negando su divinidad. Además de tener una inteligencia brillante, poseía un gran corazón, un gran carisma, cuyas fuerzas las empleaba para cuidar de los pobres. Como bispo, un pastor cercano a su pueblo. Era tan admirado que su presencia a nadie molestaba. Él siempre se imponía con dulzura, con caridad cuando le tocaba corregir a alguien, pero también demostraba su dureza, sobre todo cuando se hablaba mal del señor o de su madre. Él se levantaba con fuerza, desempeñó su labor durante el arrianismo en contra de aquella herejía. Después de aquel concilio, el concilio de Nicea, Arrio fue invitado para que se defendiera, pero él no fue capaz de hacerlo. Y entonces todos los obispos lo condenaron. Hubo gente que le dijo a Alejandro que le permitiese encontrar de nuevo el camino en la iglesia católica, pero Arrio no quiso volver. Intervino el emperador Constantino y el mismo obispo Osio de Córdoba. Toda labor de reconciliación resultó inútil ante este soberbio hereje. Un concilio universal, el concilio de Nicea, lo condenó para siempre. Que al ejemplo de San Alejandro, también nosotros podamos siempre defender nuestra fe. Que al ejemplo de Alejandro también podamos corregir a los demás siempre con caridad. Y que todas aquellas virtudes depositadas en nosotros, podamos también resaltarlas, manifestando la presencia de Jesús en nuestras vidas. ¡Gracias!